Es extra del ego y es que al final parece que Guasones va a querer jugar más o menos a lo mismo. Cierra Heretics además con este pick de talilla. Muchísimo año mágico en la parte de arriba del mapa de los hereges. Aquí es su ver que la resistencia mágica se vende barata ahora mismo en la tienda. Pero una talilla que te puede castigar muy bien todos esos desplazamientos. Efectivamente, es un pick que va a ser muy molesto para Guasones. Tienen que andar con mucho cuidado a ver dónde están las piedras colocadas porque les pueden frenar en seco. En cualquier caso, son los 10 campeones que vamos a tener en este cuarto mapa de la final donde Guasones va a buscar la épica, va a buscar forzar un quinto. Hacía muchos años, tantos como cuatro, que no teníamos quinto mapa en una final de Superliga, bebé. Todavía no lo tenemos. Y yo quiero, por favor. ¡Esto puede acabar aquí! ¡Vámonos para adentro! ¡Vámonos directamente! ¡A la grieta del invocador! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Todo abierto! ¡No sabemos qué va a pasar! ¡Salen los campeones de base! ¡Esto que es una batalla a vida o muerte! ¡En juego nada más y nada menos que ser el campeón de la Superliga! En su temporada número 25, Guasones, que vuelve al lado azul, donde de momento gana todo el mundo. Al parecer, ¿no? El lado azul, el lado de la suerte, el lado azul, el lado de la buena fortuna. A lo largo de esta serie de la final, de momento hemos visto, ¿no? Que intentaban meter el hocico en la jungla de los Heretics, dejando ahí un guardián de recuerdo en la zona de los Picuchillos. Es que al final, bueno, traquear a la jungla, que no tenga bullying en el Eri... Eso es. Eso es lo importante de la vida. Y que Cherche ha tenido un papel importantísimo en general para Heretics. Ganan o pierdan, está siendo el protagonista en muchas de las partidas. Y tenerle traqueado va a ser importantísimo. De cara a lo que ocurre en la fase de líneas, hablando de la fase de líneas, Farfetch'd que ya quiere tradear. Ahí está, ¿eh? El doble knockout muy, muy bueno por parte de Farfetch'd. Pero esta vez, bebé, no hay hang-in bot. En medio que va a tener que flashear Sertus, porque tenía la amenaza de un Tiger que como no llegase a flashear, podía estar en problemas cuidados. El doble esto es muy bueno. Sisyphe que sigue golpeando, quiere darle la vuelta ahora a Whiting. Se lleva el torretazo, le tira el prender. Farfetch'd podría morir. Está llegando Cherche, está llegando el oso y puede buscar al Dive. Cuidado aquí, ¿eh? Porque Cherche amenaza ya, se quiere quedar la oleada. Tienen que limpiar dos minions tan solo Whiting y ya espectra para que se produzca el Dive. No hay nadie más por la zona de Guasones para echar un cable. Están intentando acabar con Sertus en la calle central, pero no lo estamos viendo. A ver cómo va el Dive aquí. Levanta por las torres a Sisyphe. ¡Ay, ay, ay! ¡Primera sangre de Dominos! Que se acaba de quedar, en este caso, Guasones. Ojo, porque hemos tenido un total de tres asesinatos. Y en la Midlane han pasado cositas también, ¿no? Han pasado cositas. Y es que Farfetch'd quiere un poquito más de salsa. Era Tiger, no era Talía, que ha muerto también en la calle central. Quiere buscar el Sturge. Ya expecta que tiene que quemar automáticamente el destello, porque si no habría sido el nuevo asesinato. Guasones está aprendiendo a revolverse en los Dive que promueven EDIX todo el rato, porque es que ha dejado el segundo mapa. ¿Ves que Guasones es un equipo en desarrollo? Nos lo decía Xico. A principio de temporada, mi botlane está aprendiendo partido a partido. Y su botlane ha aprendido muchas cosas nuevas. ¡Qué bien! A veces se aprende, ¿verdad? Ahora está aprendiendo mucho y es que saben responder a los Dives. Saben mecánicamente salir de ellos. Y si eso le añades esa kill, es tremendo. Pero cuidado con Farfetch'd, se va a matar contra la torre. ¡Se va a matar contra la torre! ¡Le ha flasheado Whiten! Que va a reclamar la kill, flashea y se la lleva. A ver, bueno, era eso, dejar que se escapara, ¿no? Todo ese botín, un wallet de oro. Y evidentemente Whiten dice, para esto me acabo flasheando y lo acabo recogiendo. Tiene un campeón como Rakan que luego lo puede echar en falta. Cuidado con ese arbusto. ¡Ay, sorpresa! Estaba Cersei. No se achanta, ni mucho menos Tiger. Ojo con Chico, que te va a la definitiva. Quieren cazar al oso. ¡Ay, ay, ay! El corazón no impacta. El corazón no impacta, Chico, que se ha quedado a nada, ¿eh? A dos centímetros, bebé, de darle otro asesinato a su equipo. Ha estado rozando al osito que se ha salvado de milagro. Y esto va a permitir a Tiger poder hacerse los Kevins. Y es que ya se había llevado uno, se va a poder llevar los tres. No hay respuesta, obviamente, en el dragón. Porque sabemos que Bolívar ha estado por arriba. Por lo cual, ¿sale bien para Guasones? Efectivamente, vuelve a salir bien, ¿no? Entre comillas aquí para Guasones. Y ahí está Farfetch'd, asegurándose de que se mantenga. Sí, Cersei, ahora que sí ya aparece en esta zona inferior del mapa. La cuestión es que, bueno, tiene que saberlo Guasones. Pero no va a haber respuesta. Tiger también está por la zona del azul. Con lo cual, este dragón, si lo quiere Eretix, pues debería ser para ellos. Vamos a ver si lo quiere. De momento parece que lo han empezado. En el río inferior, Cersei, que está tratando de quedárselo en solitario. Mientras Chico trata de empujar la calle central. Rota la bola y Eretix también apoyaron este dragón. Ahora sí lo estamos viendo. Es el primero de la partida, bebé. Así que, bueno, de momento, tranquilidad y reparto aquí de objetivos neutrales. La respuesta clásica a hacerte los Kevins es hacerte el dragón. Y esto va a ser el Eretix, que se lleva el primero de la partida. Dragona de nube. Que cae en sus manos. Veríamos de qué es el alma. Porque Hestex no va a ser de la temporada, sinceramente. Ojo aquí, ¿eh? Porque Cersei se va a adentrar en la jungla de Zyger, que quería quedarse el bufo rojo. Se lo van a repartir. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Se lo ha quedado a Zyger. Entra Farfax también hasta la cocina. ¡Ay, ay, ay! Bueno, chico, Zyger flasea, consigue salvarse. Pero al menos es Fa, es Weitain, el que lo puede rematar. Ha caído también el propio Farfax. Después en Divear. Liadón aquí, cuidado, vamos a ver, porque la jugada no ha terminado. Quieren Divear a Cicifec, que está completamente solo. Tiene el destello y no lo va ni siquiera a quemar. Certus va a sacar el asesinato. 2-5 en el marcador. Y ya son más de mil de oro de ventaja para el Eretix. Y ya expectatamente tenía limpiar. Tenía limpiar, es verdad que no se ha quitado el todo el stun, pero cuidado con Farfax, que le van a volver a encontrar. Es nivel 5, llega ya espectra, le va a acabar ruteando. Y cuidado con Carlsen, que tira la ulti. Es Puder, que tiene que flasear, cortar, trocear, pero no va a escapar el que no escapa. Es Farfax, que ha muerto a más luz de Cersei. Es Puder, que casi es cazado por Weitain. Es la sexta para los Eretix, que sigue y sigue subiendo. Quiere levantar la copa. Ojo aquí Talilla, que rota hacia la calle inferior. Simplemente a limpiar la oleada y a echar al Varus de la zona para que no pueda sacar otra placa más. Lo que sí que saca Cersei son más kevins. En este caso, los primeros para Eretix, los tres primeros, se los había quedado guasones. Así que va a haber repartición de este objetivo neutral. Así que empate. Empate, empate. Tres para cada uno, todos tan amigos. Nadie saca demasiado de todos estos kevins. Pero bueno, Sisyphe ha intentado castigar esas placas en la zona inferior. Al final yo creo que es un premio de consolación, teniendo en cuenta el drama que estaba aconteciendo de medio a tope en el mapa. Y Talilla ha llegado muy rápido. Además, a defenderlo con el muro de la tejida. Es cero y se han equivocado los dos. Ojo, y dicen que no hay dos sin tres. O sea que cuidado con la partida, que todavía hay mucho por delante. Otra placa más para Sertus aquí. En la parte inferior, ¿no? No creo que tengamos acción, ¿no? No, no creo que tengamos acción. Está Tiger, está Farfax también, además, listos para cubrir otro dive. Si se tercia, porque ya sería una barbaridad. Y solo voy a decir una cosa, bebé. Si hay un patrón, es que el lado azul gana y que el equipo que va por detrás también. Sí, por alguna razón, el equipo que va por detrás es el que está ganando. Cuidado aquí con Sertus. Buscaba el combo, pero no lo encuentra el dragón que lo ha empezado a usirse. Y va a intentar Whiting hacer de guardaespaldas. Está llegando Chico. Llega el TP ahora por parte de Spudder, también por parte de Carlsen. Mil de vida que tiene. Se lo va a llevar Tiger. Y ahora cuidado con Farfax. Puede buscar el gauge. Es bastante bueno. Tormenta de plumas. Pero el que está de detrás es Whiting. Shutdown, que se lleva Shiko. Y Farfax, que está totalmente perdido, pero puede dar la vuelta. Y Aspectro flasea. Recoge. Va a llegar el rompecorazones. No va a acabar con lo demás. Basones, que se está liando. Último el muerto de Carlsen. Cuidado con chicos, no tiene excavatoria. Tiene que escapar. El panzazo, que es muy bueno, pero no tiene follow-up. Va a acabar escapando prácticamente todo Basones, pero queda Shiko totalmente cazado. Tira el destello. Va a llegar otro panzazo. Va a llegar otra piedra. ¡Pega un besito! Pero va a acabar muertito. Tiger, que tiene que escapar como pueda. Son dos kills para Heretics. Y un dragón que se ha llevado Basones. Aquí está muy caliente todo el mundo, ¿eh, Noah? Sí, sí, se nota, ¿eh? Todo el mundo tirando hacia adelante con absolutamente todo y cuidado porque está boteando en un ward. Había visión. Y Sertus va a sacar otro asesinato más encima de Zaygui. Es una jugada buena que por forzar de más, por estirar de más la cuerda, se ha convertido en un desastre. La calentada, ¿no? Yo también creo que la composición te pide un poco cuando tú la ves, el jugar en early game agresivo, el intentar sacar ventaja. Ves que estás por detrás y sabes que, aunque haya sido bueno, hay que intentar darle una vuelta más, ¿no? Hay que intentar forzar un poquito más y sacar aún más. Mira, hay veces que el cuerpo te pide salsa, el cuerpo te pide mambo, pero hay que tener la mente fría. Sí. Hay que tener la cabeza y los pies en el suelo. Hablando de cabeza, llega el Heraldo a la calle central y ni siquiera va a golpear la torreta que la va a derribar aquí, el conjunto de Heretics. Y van a controlar el Heraldo para rotar hacia la parte superior del mapa. Ojo con esto, Heretics y ya, por cierto, BB saca 3.000 de oro de ventaja. Está muy por delante, la primera torre les ha dado aún más ventaja y Whiting que va a redirigir al Heraldo para que pueda pegar en el carril superior. Sico, se ha llevado la torre de la Budden y reduce un poquito esa diferencia de oro, pero Spudder tiene que respetar porque hay mucha gente, él está solo y este Heraldo va a por lo menos pegar un puñetazo. Es que al final, buf, colapso rarente. Pues vendrán para la zona. Bueno, supongo que vendrán al final. Cuidado, Sico, aquí. Cuidado también, el loca, que bastante bueno, Sifik, que tiene que margar el destello, tormenta de plumas, de forma totalmente ofensiva y expectan que saca el asesinato, pero Guasones quiere más. Y es que Guasones quiere darle la vuelta. Cuidado con Spudder, son buenas las piedras por parte de Sersus Falvets, que está totalmente muerto. Kassan que cae, vio con Tiger, se ha convertido en el gordito. Si me pinta su nombre, me apunto. Y Chico, que empieza a rematar. Cuidado con la Saya, ha tirado las plumas, intenta sobrevivir. Sertus hace tiempo, Charche también, otro por la Sico, pero ha acabado muriendo. Sertus tiene que intentar escapar, Jaspelta que ya lo ha hecho y van a intentar cortar el paso. Está intentando cerrarle. Hay Torreta, no puede escapar, se la puede llevar Tiger. Hace tiempo Sertus, Tiger que le persigue, sigue lanzando las piedras, pero Sertus debería estar muerto. La van a dejarla que él, Farfes lo va a stunear y debería ser Spudder el que lo remate. Shutdown, que se lleva al cocodrilo, saca muelas y Guasones, que vuelve a guasonear. Y se guía, y se guía, y seguía. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, porque en el directo tenemos Dragón y es el segundo para Eretix. Y no lo va a poder pelear Guasones porque no tenían la posición en el mapa y cuidado, acaban de pillar a Sisyphek. El combo es muy atrasado. El polaco que intenta escapar, intenta quitear, pero Sertus lo acaba rematando. Otra kill que se lleva a Eretix, se lleva en el dragón y deberían llevarse la torreta de Tiger 2 en medio. Mamá, solo una wave más, te prometo que solo una wave más y ya me voy. Ah, pero ahí está, vale. Para terminar cazándole esa wave, al final ha terminado costando la torre de Tiger 2 de la calle central, Eretix no deja pie con bola. Eretix Walk no te va a permitir muchos errores. Hay aproximadamente unos 2.000 de oro de diferencia entre los dos equipos, están muy parejos y está toda la diferencia entre los dos, a de Carris, ojo con Jaspetra, que de nuevo puede ser el gran protagonista de Eretix y llevarles a la victoria. Pero es que esta vez está jugando Saya, esto no es un Acelios, y la call de todos apoyar a Spectra, matar, y a Spectra, matar, y a Spectra, y a Spectra, aquí no te sirve, aquí no te sirve, se ha perdido. Se ha perdido Farfetch, que alguien le diga dónde está el L1. Cuidado con Farfetch, va a llegar Whiting, le tira la premura, llega el combo, no va a poder escapar, también llega Sertos y la que se la debería llevar Eretix tranquilamente, otra más para el alemán, quinta y ahora cuidado con Sisyphek, que intenta escapar, llega el Osito, tiene que flashearle, van a sloguear, pero no va a acabar muriendo, al menos ahora Sisyphek, sí que puede contarlo con vida. Quien tengas que pasar, porque no es tan fácil. Y además tiene muchísimas herramientas Eretix para poder pilearle, cuidado porque quieren pillar a Sisyphek, y es que va a llegar el colapso, llega también el muro, cuidado con Sisyphek, podría acabar muriendo, Serts muy tocado, Sirenzo Farfetch, es bueno el combo, llega el barril, está pegando ya a Spectra, la quincea lleva a Siko, intenta escapar, cuida que le van a alcanzar, llega Siko, a matar a la Sisyphek, esto no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, la mayor basoneada de la historia. Cuidado aquí, cuidado, porque se van a llevar también la vida de Carlsen, es una triple kill para Chico, y de nuevo, cuando parecía que estaban muertos, cuando parecía que estaban completamente sentenciados, tirados en el suelo, Noah, se levantan, y te pegan con un mazoca en la boca. Ha echado muy bien, el último de Heretics, el dragón que está vivo ya, el dragón que lo quieren los dos equipos, Heretics muy muy agropado, Walshones quizá, un poquito más separado, ojo con Chico, que quiere buscar el flanco, llega la flecha de Sisyphek, el equipo de Walshones que están tratando de quedarse con el objetivo neutral, llega el muro de la tejedera, se lo ha cortado Farfetch, no se ha podido subir Sertus, ojo con el dragón que de momento, sigue al 50% de la vida, querían que Zara Spudder, no lo consiguen, ojos en Chico, saca la definitiva suena, a Katama Karsen, ojo con Walshones, que quiere la copa, que quiere el quinto mapa, y a Petra que recoge las plomas, y a Petra que se va a acabar muriendo, lo ha matado Spudder, que se quedaba muy muy tocado, el corazón que lo esquiva Sertus, se hace de oro, está prácticamente sentenciado, llega el lockup, llega el stone, y llega el daño, para sacar otro asesinato más, para Chico, que se está echando el equipo a las espaldas en este cuarto mapa. Pero puede venir un analista a explicarme esto de una vez, no, no lo entiendo. Bebé, no puede, están todos muertos, han pasado mejor vida, después de ver cuatro mapas seguidos de Guasones en una final, están inconscientes en el juego, no entienden absolutamente nada, porque Guasones ha vuelto a sacar adelante, una pelea que parecía imposible, se encontraba, lanzaba un besito, pero es que Walsh, encima viene Cersei, y te roba el dragón, en la cara, porque no tenías a nadie que lo smiteara, sacan la kill sobre Farfetch'd, cada jugada sin sentido, que es un analista que muere en un lugar del mundo. Esto es el mundo al revés, no, se ha quedado el dragón, Heretics, error tremendo aquí, Guasones que se había venido arriba, que se había puesto, de hecho, incluso por delante en el marcador de oro, y aún así han pedido los que tienen neutrales. Y ojo, porque Heretics ha empezado el Baron Nashor, vamos a ver qué pasa aquí, bebé, porque se puede romper la portilla. Han puesto los guardaespaldas, están Witten y Carlsen intentando que no pasen cuidado, van a pillar al Rakan, siguen haciéndose el Nashor, está muy tocado, 5.000 de vida, tiene que flashear, lo puede pillar Siko, es muy bueno el combo de Sertus, Siko muy tocado, puede acabar con el Rakan, se va delante, mi de oro y Nashor, que se van a acabar llevando, que combazo de Carlsen, ha pillado al cocodrilo, pero este tiene trampa, va por ya Spectra, cuidado con Spudder, se va a curar, y se va a salvar finalmente el capitán, buzo de energía de Kaka Blatt, que puede valer una final. Liadón tremendo, liadón tremendo, a ver si vemos la repetición, porque querían cazar a Whiting, lo hacían, llegaba el corazón, llegaban las cadenas de corrupción, es un Raka, y no solo no le han matado, sino que ha baiteado a varios jugadores, de Guasones, que han perdido el Nashor y que pueden perder incluso la partida y con ello la final, empuja la parte superior del Maparetix, una oleada más, ahí está, y ahora sí, se van a ir a comprar. Y estaba, a pesar de todo, Guasones buscando la espalda, cortando Bax, porque Siko aparece, tiene teleport, Spudder aparece en 7 segundos, tiene teleport, y aquí se está oliendo una play, y están buscándola y están intentando forzarla, sinceramente. Ay, ya Spectra, volvemos al directo, donde a Sevier Etix, la parte inferior del mapa, aprovechando ese último bufo, ese último minuto, perdón, de bufo de Nashor, llegan las cadenas de corrupción, han impactado encima de Cersei, pero no hay follow, ha tenido que flashear, Sififec, Huaytina ahora, apunta de morir una vez más, Farfetchame se queda muy, muy debilitado, el minion de la tanqueta, bufado por el Nashor, que sigue haciendo su trabajo, y esta torreta, bebé, que debería llevarse la Heretics. No puede defenderse Guasones contra el bufo de Baron Nashor, la diferencia de oro de nuevo, que ha vuelto a bajar, incluso más que antes, veremos si Guasones puede volver a remontar, sería la guasoneada, de la guasoneada, de la guasoneada, y nos podría mandar un quinto mapa, que sería histórico, pero por ahora parece, que es los Heretics, el que tiene el control, 5.000 de oro de ventaja casi, y cuidado con Farfetch, que como mete la nariz donde no debe, se puede acabar muriendo. Sobre todo porque ahora no tiene destello, cuidado con el panzazo aquí por parte de Carlsen, de hecho ahora mismo, el único que se mantiene por delante, individualmente, en su matchup en Guasones, es Spooder, con este relento que decías tú, es que daba muchísimo miedo, y no es para menos, tiene destello, y puede intentar buscar hacer una jugada clutch, en esta situación tan comprometida, en esta torre inhibidor, han pasado cosas antes. Cuidado, porque pueden pasar cosas una vez más, se giran a por Carlsen los de Guasones, Mientras tanto que va a caer, pero el gordito sobrevive, el encanto que impacta encima de Cerce, que se queda nada de vida, Carlsen que se va a morir, mira, mira, mira el cocodrilo, es Godzilla, pero se ha acabado muriendo, y Aspetra que saca, el asesinato es una doble kill para él, el inhibidor que también va a caer en la botle, y ojo, porque hay teleport de Sertus, hay teleport de Carlsen, que son los que se están baqueando, quieren cerrar aquí la final, el equipo de Lens, ojo Sisyfek, que pega muchísimo con las flechas, es Sertus que está rápido con el Zonias, evitando el encanto de Chico, que trata de defenderse, trata de agarrarse a la partida, pero va a ser prácticamente imposible, solo queda la torreta de Nexo, ojo con Sisyfek, que está pegando gratis, ojo con Sisyfek, que la puede liar, no puede ser, me niego a que le leesco, y Aspetra que le tira el uno contra uno, y ahora Sisyfek es una triple kill, se agarra a Guasones, no quiere marcharse de Torrevieja, hay partida todavía. A ver, si Guasones 8K de oro por detrás, pilla a pobre Spike, ahora con el Nexo en pelotas, y todo en contra, si no se lo creen más aquí. Esto es increíble, esto es increíble, pero Heretics... No entiendo a Heretics, ahora mismo Guasones, es que literalmente, solo puedes creer en la magia. Sí, y espérate, espérate, porque lo van a cazar, a Farfetch, lo van a reventar, el turco que muere, es un 4 para 5, y pueden intentar acabar. Vamos a ver si lo consiguen, flash a Whiting, levantan al cocodrilo, Sisyfek sigue pegando, Whiting se ha quedado a media vida, querían cazar a Tiger, pero aparece Chico, el encanto es bueno encima de Carlsen, pega mucho la Ari, pero no lo suficiente para sacar ninguna kill, Whiting que se queda en golpe, Whiting que se puede morir, no, se salva, Chico, la se ha quedado, el corazón es buenísimo, Tiger que se muere, Tiger que cae, Chico que va a caer también, ahora sí, esto, que se va a terminar aquí, ahora sí, Heretics, va a volver a ser, campeón de Superliga, por segunda vez en su historia, ahora sí, Heretics, que vuelve a ser campeón de España, en un partido absolutamente de infarto, parecía que se le iban a llevar unos, luego ganaban los otros, incluso, Wazones ha soñado con este mapa, pero, al final, Noa, se les ha escapado de las manos.